Ya estamos próximos a una nueva edición de Frutar, esta feria de frutos argentinos que este año nos permite a quienes integramos la región compartida argentino-paraguaya en el marco de ese gran festival que se hace como una de las tantas actividades que ofrece el gobierno de la provincia de Formosa para este próximo fin de semana presentar el disco La Tierra Sin Males Canta que tiene como nombre Udumaranei Opurahey en guaraní y que integra un cancionero de música de emisiones Chaco, Corrientes, Formosa y la República del Paraguay donde músicos consagrados y músicos emergentes le cantan a ese sueño que tuvieron los guaraníes en búsqueda de esa tierra sin males. Este es un disco doble donde incluye postales musicales, donde incluye un mapa de la región musical y es una buena propuesta que se suma a la presencia de artistas consagrados donde este año tiene la particularidad de poner mucho énfasis y acento en la mujer, por eso Sandra Miano y por eso Teresa Parodi entre otros artistas. También este fin de semana tenemos una nueva edición de Feria Arte en el Colorado, tenemos una nueva edición de la canción inédita en Laguna Blanca el 7 de octubre y el 6 y el 7 también una nueva edición de la fiesta de la Algarroba en la localidad de Laguna Yema. Entre otras las actividades, a esto hay que destacar y sumar que en el marco del 5 de octubre, perdón, fecha en que recordamos y valoramos a nuestros héroes formoseños, se va a estar realizando una serie de actividades de carácter militar y en la parte musical un concierto a cargo de la Orquesta de Cuerda y músicos de la banda del Regimiento de Infantería de Monte 29. ¡Gracias!